Era un puesto de diario de revista que la dueña, bueno, se quedó grande, tuvo problemas, quedó mipléjica, lo alquiló y se volvió a alquilar y se volvió a alquilar, cayó en un geriátrico y creo que falleció. Y como estaba abandonado empezaron a vivir gente, era un puestito, había 3, 4 personas, de mala vida, salieron a robar a la gente de acá del barrio, del policlínico, y un día se prendió fuego, misteriosamente, no vivió más nadie y pasaron dos meses y empezó a vivir gente, se veía que salía gente de ahí, dos muchachos, eran grandes, 30 y pico, salía gente, dejaban el puesto con la ropa sucia o en remojo al costado del árbol, colgado de la luz, sacaban tachos con la necesidad y lo tiraban al lado del árbol y parece que hoy a la mañana se incendió de vuelta. ¿Vos podés presuponer quién puedo haber sido, quién lo puedo haber atacado, teniendo en cuenta la gente que por ahí robaba? No, no, ni idea, no, cualquiera, cualquiera, esto puede haber sido cualquiera, cualquiera puede haber prendido fuego. ¿Y llevaban a la gente que vivía ahí adentro una vida como normal, digamos, ya de vivir en un puesto de diario? No, veías que salían y por ahí salían con una chica, algo muy, algo raro, viste, dos gente de 30 años, o sea, vestidos. Por ahí hay gente que no tenía dónde parar, que vivían en San Martín el último tiempo y estarían cuidando un pariente y no tenían para pagar una pensión o algo, no sé la verdad. ¿Y cuánto hace que no es formalmente un puesto de diario, si es más casi como un albergue transitorio? Y hará unos, un año más o menos. ¿El barrio tenía, decías, problemas de robos? El barrio siempre tiene problemas de robos, no por estos muchachos en particular, o sea, porque roban, 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 te lo puede decir cualquier comerciante acá de la zona. ¿Y puede ser que el hecho de que lo vuelvan a prender fuego, la reacción, algo de eso? Y seguramente, sí.